En CEMEX Servicios Logísticos contamos con 78 centros de distribución en todo el país, 54 de ellos con espuelas de ferrocarril y 9 terminales marítimas que ponemos a tu disposición para facilitar la operación de distribución de tu compañía. Gestionamos 40.000 puntos de entrega, logrando 6.000 embarques diarios, apoyados de 4.200 vehículos de flotilla. Nuestra capacidad y experiencia nos permiten mover carga pesada, materiales de construcción, metales, alimentos diversos, gases, combustibles y residuos comerciales e industriales. Programamos entregas especiales para programas de apoyo social y de emergencia. Y diseñamos planes logísticos a la medida que te permiten ser más productivo en el día a día. Es momento de dar valor agregado a tu modelo de distribución con CEMEX Servicios Logísticos.